Sus estructuras, los subterráneos, aunque no lo crea, son un buen refugio. Entre más profundo vayamos, encontramos estratos del terreno más resistentes a las deformaciones, a las presiones. En todos los casos, son estructuras bastante resistentes. Envueltos históricamente en conflictos, los gobiernos de la ex Unión Soviética pensaron cómo protegerse. Por ejemplo, las estaciones del metro de Kiev tienen puertas de metal sólido. Las más profundas están a 100 metros bajo el nivel de la calle. En Rusia, la historia no es diferente. El metro de Moscú, en la zona centro, es un metro que está muy profundo. Siempre los rusos han estado pensando mucho en los temas bélicos. Por ejemplo, el metro de la ciudad de Nueva York es un metro, digamos, más superficial. Y ahí no creo que hayan pensado en un ataque nuclear, mucho menos. Hoy metros como el de Kiev, la capital de Ucrania y el de Yarkov, se han convertido en los únicos lugares seguros para los ciudadanos. Sus estaciones son refugios antibombas, llenos de padres, madres, niños y hasta mascotas. De que se pueden utilizar en caso de emergencia, es obvio que se tiene mayor protección en las obras subterráneas que en la superficie por la naturaleza de las ondas expansivas de las explosiones. El metro de Ucrania está lleno, pero sus pasajeros no avanzan. Solo cuentan las horas esperando que el próximo convoy en llegar se llame Libertad. Omar Soto Velasco, Fuerza Informativa Azteca. Sobre el tema llega el momento de nuestro Pócar de Preguntas. ¿Qué acciones considera que deberían tomar las naciones más poderosas del planeta para intervenir, para terminar ya de la mejor manera con este conflicto Rusia-Ucrania? Participe en nuestra cuenta de hechos. Ya está habilitada nuestra cuenta y hemos puesto un hashtag Pócar de Hechos. Si no sabe qué es el hashtag, pregúntele a sus nietos. Estas son imágenes, son fuertes. Si hay niños en casa hay que retirarlos un momento. Son imágenes del momento en que un taxista en Cuernavaca agrede a otro conductor de manera violenta con un objeto, al parecer un cuchillo, un arma blanca, derivado de estas acciones. La Secretaría de Movilidad y de Transporte ordenó la revocación de la concesión de este agresor. Ahí tiene, no sabía que estaba captado por uno de los ciudadanos valientes que se atrevió a sacar el celular y ve esta agresión y la graba en su teléfono. Las imágenes son virales. Me apena que sea en Cuernavaca, mi tierra. Este sábado comenzaron una serie de operativos de seguridad en la frontera norte entre México y Estados Unidos. Reinaldo Lara tiene el reporte y con él me enlazo esta mañana. Reinaldo, buenos días. Buen domingo. Jorge, buenos días. Un saludo desde la frontera. Un operativo binacional se realizó aquí, entre dos puentes internacionales, cerca de 10 kilómetros de recorrido. Participó la patrulla fronteriza del lado estadounidense y del lado mexicano la Policía Municipal de Ciudad Juárez. Y es que en solo dos días, según datos de la patrulla fronteriza del sector del Paso, 950 migrantes fueron asegurados aquí. Se cruzaron el río de manera ilegal y se entregaron las nacionalidades. Muchos migrantes de Turquía, Cuba, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Por eso iniciaron esos operativos. También dicen para buscar a quienes se encargan de cruzarlos, que se encuentran en la lista de los más buscados, Jorge, de ambos países. Oye, Reinaldo, ¿estos operativos solo fueron el fin de semana o van a ser permanentes? Sí, Jorge, los operativos van a continuar durante todos los días, dicen las autoridades, hasta que baje la cantidad de cruces masivos. Pero también hay apoyo del lado mexicano en distintos puntos de la Guardia Nacional que están destacamentados en toda la frontera entre Juárez y El Paso, Texas. Mi reporte, Jorge desde Juárez. Buenos días. Muy buenos días, Reinaldo Lara. Aquí en la Ciudad de México fue liberado Vicente N. Este hombre está acusado por feminicidio y la jueza Norma Elizabeth Marín lo dejó libre a pesar de que las autoridades encontraron rastros de su ADN en la escena del crimen. Fue detenido por el asesinato de su pareja sentimental el pasado 4 de marzo del 2021 en un departamento de la Colonia Condesa, aquí en la capital del país. La Fiscalía Capitalina anunció que va a apelar este fallo. Seguro recuerda que hace unos días un menor de edad llegó y accionó una pistola en una secundaria de Iztapalapa. Aunque ya se sabe que no va a pisar la cárcel, sí podría tener un castigo. El incidente del menor que llevó la pistola de su padre a la secundaria y se le disparó cuando la manipulaba en una clase no es caso cerrado. Uciel, a sus 12 años, deberá enfrentar una acusación por lesiones, aunque no pisará la cárcel. Este es su panorama jurídico. Esta semana se espera que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México pide a la audiencia inicial en su contra por las lesiones que causó a una de sus compañeras que recibió una estirla de bala. El menor bajo ninguna circunstancia va a ser privado de su libertad personal ni va a ir a la cárcel por dicho incidente. El menor tendrá que enfrentar una justicia de carácter exclusivamente de adolescentes, toda vez que para ello existen las leyes que son aplicables a los adolescentes que incurren en la comisión de algún evento que pueda ser estimado como delictivo. Uciel sí enfrentará una justicia especializada para menores luego de que el lunes 21 de febrero tomó la pistola Glock calibre 9 milímetros de su padre. La llevó a la secundaria República de Chile en Iztapalapa. Ahí se le disparó hiriéndolo y lesionando también a una de sus compañeras. El euterio, el padre del menor, aunque compró el arma de forma legal, también podrá enfrentar acusación por omisión. Por cuanto hace al padre que no tuvo los cuidados suficientes para evitar este tipo de percances, él sí podría ser llevado a un juicio por ser omiso en los cuidados que debería tener al resguardar esa arma en su domicilio fuera del alcance de este menor. Ahora, como consecuencia del incidente, Uciel está ya bajo el cuidado de su abuelo materno como medida cautelar, en espera de una sanción como un apercibimiento, aunque no podría hacer servicios a la comunidad porque solo aplica a mayores de 15 años. Silvia Otero, Fuerza Informativa Azteca. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, Fuerza Informativa Azteca cumple sus primeros 28 años al aire. Haremos un recuento emotivo, histórico. No se lo pierda, la pausa es breve, un cafecito y ya volvemos. Gracias. 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 Cuando yo le voy a subir el panfarrón. Por Azteca 1. Gracias. Gracias. Zanits PROASIAL galleries. Nos vamos. ambos por supuesto, y nos vamos a los espectáculos con Lineth Puente, Lin, buenos días. Buenos días, alegría, buenos días, señor Sol, Jorge Sarza, me da muchísimo gusto saludarte, acá estamos. Oye, pues vámonos directo a hablar del mundo del espectáculo, porque alrededor de 22 mil personas disfrutaron anoche del elenco, bueno, en realidad fue el viernes, del elenco de los 90 Pop Tour en la Arena Ciudad de México, durante más de tres horas, agrupaciones y solistas como Erick Rubín, JNS, Sentidos Opuestos, Sanato Roja, Benny Barra, Magnética, va, trasladaron a sus fanáticos, pues por este viaje musical, donde la nostalgia ha sido la protagonista en todos estos años que hemos disfrutado de la música de ellos, y esto es lo que nos dijeron. Oye, Aniari Boroboy, a falta de OB7, pues ya le entra con los chicos a cantar. En Magneto, Mercurio y demás. Ni modo, es lo que hay. Oigan, y Adal Ramones, a quien en los próximos meses veremos conduciendo la edición de aniversario número 20 de la Academia, pues ya se dice muy contento por todos los proyectos que tiene en puerta, entre ellos una gira por Estados Unidos con Adrián Uribe, una película que comenzará a filmar las próximas semanas en Madrid, así como la cinta Cuarentones junto al actor Erick Elías. Y he pasado por cada cambio de época, es decir, estuve soltero porque yo me casé más grande, yo no me casé joven, nunca estuve en mis planes, pero uno de los cambios fuertes fue en la torre, o sea, me estoy casando más grande de edad, y tengo un niño que quiere que me tire 40 veces del tobogán en la alberca. Entonces de repente es, pues de qué modo fue tu decisión, súbele y bájale, súbele y bájale, súbele y bájale, pero ha sido delicioso porque me tocó, si de por sí son muy maduro, dice Carla, que Carla, mi mujer dice, tengo dos niños en casa. Sí, de repente creemos que vamos a madurar, yo maduré en unas cosas y en otras jamás. Ahí lo tienen, y en otras noticias, ya saben que aquí me encanta platicarles las historias de mexicanos que triunfan en Hollywood. Ahora les cuento de Adán Canto, él es otro mexicano más que ha estado picando piedra desde hace varios años en esta industria y pues quien bajita la mano ha logrado protagonizar muchos proyectos muy interesantes junto a personalidades como Mel Gibson, junto a Kevin Bacon, o en la serie El Sobreviviente Designado junto a Christopher Sutherland, o en una de las entregas de X-Men bajo la dirección de Halle Berry, también en otra película que se llama Bruce, y en la más reciente serie The Cleaning Lady. Y en entrevista este actor nos platica, pues, cómo ha logrado escalar tan rápido en proyectos tan importantes y que no le den papeles estereotipados para los mexicanos. Y guapo el muchacho, muy guapo, por cierto. Es una cuestión de mentalidad, o sea, yo soy mexicano criado en el norte de México y sí puedo entender esto de, pues, una disposición que hay que pulir un poquito más, ¿no? Una de las cosas, para hacerte franco, que estuve tratando en mi perspectiva en la vida a lo largo de los años fue, y más incluso llegar a Hollywood y sentarme en frente de Kevin Bacon o Mel Gibson o quien sea, eliminar la idea de que hay personas superiores a ti, ¿no? Pero eso no significa perder la humildad. Uno no tiene que perder la humildad para poder tener estas relaciones, porque la relación se convierte en una relación más proactiva y mejor cuando ves a todos exactamente igual. ¿Cuántas veces te han dicho que no? Cientos de veces, sí, sí, sí. Y fue en esa edad o cabeza dura o qué, pero no tenía opción de fracasar, ¿no? Tenía que seguir y seguir y seguir. Y aquí me tienen, ¿no? Para bien o para mal. Talentoso, exitoso y demás. Oigan, y fíjense que precisamente hoy, mientras yo estaba con un amigo, me dijo que acababa de sacar una nueva tarjeta en CityBanamex y estaba muy contento. Yo me quedé así de guau, ¿pero por qué? Ah, pues me comentó que en CityBanamex tienen muchas opciones de tarjetas de crédito desde la que te deja cambiar puntos por efectivo hasta una sin anualidad. Si estás buscando una tarjeta de crédito, entra a citybanamex.com diagonal mi nueva tarjeta, que de seguro encuentras una tarjeta pensando en ti. Consulta requisitos ICAT en citybanamex.com Ahí tienes los espectáculos, querido Jorge Sarza. Regreso contigo. Muchas gracias, Lin. Buen domingo. Buen día, igualmente. Ahí lo tiene Linet Puente y los espectáculos. El Papa Francisco pidió corredores humanitarios para ayudar a los refugiados a que salgan de Ucrania. En su discurso hoy en la Plaza de San Pedro, dijo que su corazón está roto por este conflicto y condenó a los que confían en la lógica diabólica y perversa de las armas. Así habló el Papa, pidió que las armas callen en Ucrania. Así habla el Papa sobre el conflicto Rusia-Ucrania. Vamos a ver cómo va nuestro pócar de hechos. ¿Qué acciones considera que debemos tomar y deben tomar las naciones para intervenir y terminar con este conflicto Rusia-Ucrania? Y le aprecio mucho que se dé el tiempo para comentarnos, para escribirnos. Nos dice Dina que ambos mandatarios dialoguen para tomar la mejor decisión para su país y que no afecten a gente inocente que no tiene nada que ver con sus conflictos. Norma Lascano, que haya una tregua entre Ucrania y Rusia en lo que las autoridades internacionales analizan la paz para estos países. Elena García, ante cualquier conflicto, el diálogo entre los implicados siempre será la mejor opción. Solo entre ellos la intervención de más parte solo agranda los problemas y van a mezclar cosas que no tienen nada que ver. Siga participando con nosotros. Estamos utilizando el hashtag Pócar de Hechos. Si no sabe qué es el hashtag, pregúntele a sus nietos. Cumplimos 28 años de llevarle los hechos que han dejado marca en la historia de México y también del mundo. 28 años de informar y escuchar la voz de la gente. Sí, estos son los Rostros de México. Esta noche, Nechos. Nació como una voz. Una llamada urgente para México. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña para iniciar la semana con muchísima información. Los saludamos desde la capital de la República. Soy Javier Alatorre. A la hora de la verdad, lo importante son los hechos. Esta noche, Nechos. Un sólido equipo integrado por jóvenes valientes se apoderó de la pantalla. Este es el nivel que alcanzó el agua casi dos metros en una de las cocheras de una de las casas de la colonia Costa Azul. ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Al frente, la credibilidad ha sido el estandarte que supo conquistar a millones de hogares. Incluir esta semana. De lo contrario, se dijo aquí en Los Pinos, podría ser arrollado por las mismas transformaciones. Detrás de la trinchera, un ejército de hombres y mujeres puso en marcha la nueva era de las noticias en televisión. Y si esto llegara a suceder, usted puede denunciar los hechos ante las autoridades capitalinas. El país se convirtió en noticia. Aparecieron por primera vez los que siempre fueron ignorados. Y el rostro humano fue el protagonista de los hechos. La gente desafortunadamente se quedó y no sé cuándo va a llegar la ayuda para ellos. Me corren de mi casa y me mandan a trabajar y me quitan el dinero. Esto va a ser un desalojo, ¿sí? Por un hombre que se cree muy hombre. Porque mucho tiempo de trabajar y quedar un rato en un momento final. La lente de la cámara cobró vida, porque quienes la sostienen son seres humanos. Padres de familia, capaces de ver lo que nadie ve. ¿Cuáles son sus posesiones en este momento? Nada tenemos, llevo todo, llevo el agua, nada nos quedó. Desde el martes lo viste mi mamá. ¿Dónde estaba su mamá? En Colombia de democracia. Mi mamá, mis hermanos, no sé nada de ellos. Que todos sus sueños se van con la naturaleza, con la fuerza de la naturaleza. Ojalá en algo podamos ayudar. Gracias. Estando aquí, crea lo que es nuestro mayor esfuerzo. Miles de relatos estremecieron a la audiencia. Contar la historia y su contexto ha sido una consigna. Nosotros no pudimos llegar hasta Acapulco, puesto que las condiciones para sobrevolar empeoraron. ¿Qué no van a estar pasando con esa gente uniendo? Estamos en la carretera que comunica a Matamoros con Playa Bagdad. Ser el vehículo por donde la gente se exprese. Lo único consuelo que quiero es que él salga con bien y que todos salgan con bien. Porque detrás de una cifra hay una familia. Detrás de una estadística hay una persona. Detrás de un dato duro está el duelo de las víctimas. Yo sé que mis hijas todas están muertas. Ahí están enteradas porque no salieron de la casa. Yo los vi, les alcance a ver cuando el agua se los llevan. Así nació Fuerza Informativa Azteca. Y desde entonces, el México olvidado ha sido entrevistado. Hoy está lo mío, digo Dios mío, lo colombiano. Te digo, él es el que anda a las noticias. Quiero darle un abrazo. Pues dame un abrazo, Josefa. Ven. No llores, Josefa. No llores, no llores, Josefa. Dios mío. Vas a ver que muy pronto vamos a salir adelante. No importa qué tan lejos se encuentre la noticia. No importa si hace frío. No importa si hay altas temperaturas. No importa si hay que caminar largas horas. Nada nos detiene cuando hay una historia que contar. Estar en el lugar de los hechos es nuestra misión. ¿Qué tienes que decir, Arisman? Nada, señor. Que el día de hoy, el día de ayer fue de mala suerte. Para mí me detuvieron. Estamos hechos de historia y de historias. Queremos regalarle el micrófono de TV Azteca, que es el símbolo de los comunicadores. Usted es un gran comunicador. Somos la fuerza de tu voz. Una llamada urgente para México. Información de último momento. Hace unos minutos, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España anunció que cerrará su espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Atención, España se suma a varios países de Europa que han tomado esta medida contra Rusia. No habrá aviones rusos en territorio español. Tome nota. El gobierno de la Ciudad de México informó que la próxima semana va a continuar aplicando la vacuna contra COVID-19 a personas que se han rezagado. Las sedes se van a anunciar hoy y la aplicación va a arrancar el próximo miércoles 2 de marzo. Miércoles de ceniza, por cierto. Vámonos a la pausa. Al regresar, le cuento sobre un operativo en el que aseguraron varias piezas de armamento de alto calibre. Había chalecos antibalas, había lanzagranadas. Le cuento los detalles al regresar a Hechos Domingo. Music Battles México. 16 participantes competirán durante la semana dentro de la aplicación MUVA. Los mejores irán a la Gran Batalla los sábados totalmente en vivo. En la Gran Batalla habrá un solo ganador que pasará directo las etapas finales. Music Battles México. Los demás seguirán en la contienda dentro de NUVA. Los jueces y el público decidirán el destino de cada participante con un solo objetivo. Encontrar a la nueva figura del regional. Gran estreno sábado totalmente en vivo. El mejor a la ciudad de NUVA. Con un fully chino superior de la ciudad del NUVA. Más archivar talento. Los jueces y el público se incluiránakez las carg ramas. Y, por favor, la institución de la ciudad de NUVA. Era muy volviendo la prensa en vivo. Las lightsandras volevamos siendo el primer lugarbeltraño como la organización de NUVA. después de que laumentaria Gracias. 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 Ya lo tienen en pantalla. Especialistas de la unidad de quemado salvaron la vida y el brazo de este hombre de 46 años que se electrocutó en la vía pública. El paciente permaneció 42 días en cuidados intensivos debido a la extensión y profundidad de las heridas. Los médicos realizaron un procedimiento de aseos quirúrgicos y se logró una integración del 99% de injertos que le fueron colocados. Domingo deportivo ya está Pablo de Rubens y los deportes. Pablo, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos en casa. Momento de la información deportiva en este domingo y nos vamos a poner para platicar un poquito acerca de la actividad de la jornada en la Liga BBVMX. ¿Qué le parece? Arrancamos con la rapidosis deportiva en 3, 2, 1, directamente con la jornada número 7 de la Liga BBVMX en donde el Puebla del Arcamón logra remontar un marcador adverso para derrotar 3 a 2 a las chivas rayadas del Guadalajara. Con el resultado, los de la franja se mantienen como líderes de la clasificación general con 17 unidades. Mientras tanto, Pumas y América protagonizaron un 0 a 0 desde Ciudad Universitaria. El día de ayer se dividen puntos. Habrá que ver qué pasa con el futuro de Santiago Solari. Y bueno, por otra parte y por otro lado hay noticias desde la Sultana del Norte porque tras la derrota de Rayados 2 a 0 ante el Atlético de San Luis, la directiva hizo oficial la destitución de Javier Aguirre como estratega del cuadro regimontano. Tras haber conseguido 5 puntos en 5 partidos, Monterrey ocupa el antepenúltimo puesto de la tabla general. Bueno, en otro de los puntos importantes, la selección azteca femenil sub-20 logró un exitoso debut en el premundial de la CONCACAF. Esto al vencer por marcador de 3 a 0 ante Panamá. Las anotaciones corrieron por parte de Ailín Avilés, Alexia Villanueva y Paola Chávelo. Y bueno, por último, en actividad del abierto mexicano de tenis, el español Rafael Nadal logra imponerse por parciales 6-4 a 6-4 ante el británico Cameron Norrie. Esto para llevarse su título número 91 como profesional y el cuarto en su haber de sus participaciones en Acapulco Guerrero. Así es que ahí está el resultado desde Acapulco con Nadal nuevamente en lo más alto del tenis internacional. Una cosa maravillosa. Pero bueno, antes de despedirnos, el día de hoy tenemos una noticia muy importante. Andy, quiero dar la bienvenida a mi querida Ashley González que está aquí con nosotros. Vamos a hacer un relevo, mi querida Ashley. Yo me despido de este espacio. Agradezco muchísimo a todos los que nos han estado siguiendo a hablar de todos los fines de semana. Obviamente al señor Jorge Zarza y a toda la producción estaré en otros lares y ahora ustedes tendrán el privilegio de disfrutar de Ashley González en este espacio, mi querida Ashley. Muchísimas gracias, Pablo de Rubens. Feliz de la vida de hacer este relevo. Aquí va a estar muy bien cuidada esta sección deportiva. Vamos a tener el balón de este lado dominándolo y pues bueno, contándole lo más importante de la información deportiva. Muchas gracias, Ashley. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo de dedicación, por ponerle ese sello personalísimo a la sección deportiva en Hechos Domingo. A donde vayas te va a ir bien. La gente de bien siempre le va bien. Bienvenida, Ashley. Muchas gracias, Jorge. Bienvenida a partir de ahora a Ashley González en Hechos Domingo. Vamos a una pausa. Al regresar, le dejo su domingo, vuelve el paseo ciclista nocturno a la capital del país. Salieron familias y eso es un motivo de esperanza para esta gran ciudad de México. Los detalles al regresar de la pausa. Gracias. 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 Grob. Gracias. Seguimos con las noticias en Hechos Domingo y regreso con Agustín Rosario. Rodríguez, el enviado especial de Fuerza Informativa Azteca en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que traerá de regreso al primer grupo de mexicanos que fue evacuado de Ucrania. Va hacia Rumania este avión. Agustín, estás al aire. Adelante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto aquí desde la base aérea militar número 19, justo a un lado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y te equipaje necesario para que este Boeing 737-800, con capacidad para 150 personas, pues despegue en punto de las 10 de la mañana con el personal de Fuerza Informativa Azteca que estamos ya listos para informar en tiempo real y en el momento este hecho histórico, esa ayuda humanitaria que está brindando el Ejército de México, el Gobierno de México, a todos los conacionales que se encuentran en Rumania después de que fueron evacuados desde Ucrania. Se espera que hoy mismo lleguemos ya tarde a Rumania después de que llegamos a hacer una pequeña recarga de combustible en Gander allá en Ontario, Canadá. Y después nos trasladamos hacia Shannon, en Irlanda, para finalmente llegar a Irlanda. Ya todo listo, en unos momentos más, a las 10 de la mañana en punto, estaremos saliendo en este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, Jorge. ¿Cuántos mexicanos son los que regresan, Agustín? Hay que comentar, Jorge, importante pregunta, claro. El viernes pasado, la embajadora de México en Ucrania comentaba que eran 222 personas las que habían sido trasladadas de Ucrania hacia Rumania y que de ellas 50 habían manifestado expresamente que querían regresar a nuestro país. Claro, esta cifra podría aumentar, podría variar en las próximas horas y podría haber un poco más de personas de conacionales que se añadieran a esta lista. Nosotros por eso vamos a estar muy pendientes para informar todos estos detalles de esta importante ayuda humanitaria que realiza el gobierno de México, Jorge. Además del Ejército Mexicano, ¿alguna autoridad de la Cancillería abordará este avión, Agustín? Funcionarios de la Cancillería del Cuerpo Consular Mexicano están ya aquí, ya también están haciendo todos sus trámites, porque hay que decirlo, tuvimos que hacer muchos trámites, ya que este viaje tiene un carácter especial de diplomacia para nuestro país y se tuvieron que hacer pues varios, varios trámites realmente expresos para que se pudiera hacer llegar lo más pronto posible esta ayuda a nuestros conacionales allá en Rumania. Sí, son fuentes de la Cancillería los que estarán aquí también presentes y también viajarán con nosotros en este vuelo. Muy bien, Agustín, ¿les han pedido alguna restricción para volar en este avión? No, simplemente sí tenemos que tener todas las vacunas, el cuadro completo de vacunas. Correcto. También tuvimos que llenar todos los documentos necesarios para Canadá, para Irlanda y también para Rumania. Perfecto. Y bueno, de ahí en fuera pues todos los documentos que tenga que realizar cualquier viajero que tenga que hacer un viaje para atravesar el Atlántico, Jorge. Muy bien, Agustín Rodríguez, enviado especial de Fuerza Informativa Azteca en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que va a Rumania a traer a los mexicanos que pudieron salir de Ucrania. Gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Así quedó el Pócar de Hechos Domingo respecto a las acciones que deberían tomar otras naciones para terminar con este conflicto entre Rusia y Ucrania. José Manuel nos dice, ninguna acción, solo dejar que el conflicto entre los dos países cese y así llegar a un acuerdo para que este problema termine de la mejor manera. Saludos, gracias José Manuel. Ernesto Mitre nos pregunta con una respuesta difícil. Ambos países defienden sus propios intereses. Es verdad, Ucrania es muy rico. De entrada no debe intervenir Estados Unidos, solo deben hacerlo los organismos internacionales como la ONU. Gracias por el comentario. Oscar Moreno, el diálogo debe ser únicamente de las partes en conflicto. El intervencionismo históricamente ha sido menos viable para acabar con el conflicto. El problema es que cuando la superioridad se impone no hay diálogo que valga. Gracias por participar. Recuerde que la conversación la seguimos haciendo en nuestro grupo de Face de Hechos Domingo. Estamos en todas las redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter y por supuesto en la página de Azteca Noticias. Le dejo su domingo. Luego de dos años de pandemia, por COVID-19, regresa el Paseo Ciclista Nocturno aquí a la capital del país. En bici, en patines, en patinetas, personas se dieron cita para disfrutar de este momento. Muy agradable, en compañía de amigos y familiares. La rodada partió de Plaza Tlaxcuac en Tlalpan, recorrió el Centro Histórico Paseo de la Reforma hasta llegar a la Fuente de Petróleos. Muy emotivo que regrese el Paseo Ciclista Nocturno a la capital del país. Con esto me despido y saludo a mis compañeros de Venga la Alegría. Muy buenos días, Sofi, Alex, muy buenos días, adelante. Jorge, buenos días, feliz domingo. Igualmente para ustedes, que sea un gran programa. Gracias, querido Jorge, aquí tienes a todo tu club de fans. Es un regalo poder amanecer y despertar escuchándote. Un abrazo grande, Jorge, querido. Igualmente para ustedes. Gracias. Familia querida, bienvenidos porque esto es Venga la Alegría. ¡Venga la Alegría! 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 Gracias.